Nacionales, pasión con Rodín Quiñones, la joya verdolaga, el jugador juvenil que anda descrestando últimamente a propios extraños con su juego. ¿Qué tal Rodín? Muy contento por la oportunidad que me vienen brindando, gracias a Dios porque me está iluminando, me está dando fortaleza en muchas cosas y me estoy preparando para lo que viene, que es con equipo, con la selección y ya más adelante lo que venga, con la ayuda de Dios, afrontarlo con la mejor manera. ¿Cuántos años ya en Nacional Rodín? Tres años. ¿De dónde viene Rodín Quiñones? De Bocas de Curay y Tumaco, salí de Bocas de Curay y Tumaco, pasé a Popayán, a Pumos Fútbol Club, a Pacho Maturana y a Pacho Maturana Nacional. ¿Y cuánto tiempo aquí en la ciudad Rodín? Cinco años. Cinco años y me imagino que amañado acá en tu pueblo, en tu tierra ya porque ya eres casi que un antioqueño más. Sí, señor, muy amañado, una ciudad muy acogedora, muy bonita y contento por las personas que hay, que son muy buenas, que lo acogen a uno muy bien y lo apoyan mucho. Bueno Rodín, usted ya lleva un tiempo acá en Nacional, ha tenido la oportunidad de estar jugando como inicialista con el equipo principal. ¿Qué tal esa experiencia de estar al lado de los jugadores ya consagrados? Es una experiencia muy bonita porque sé la confianza que le da el profesor a uno, la confianza que le dan los compañeros y afrontarlo con la mejor manera, con humildad y mucho sacrificio. Poco a poco está llegando ya usted al tope, o por lo menos a la meta de integrarse al equipo profesional. Soy un jugador más, vengo a aportarle al equipo y con mucha fe que yo sé que las van a salir bien, de la mano de Dios y contento por esta oportunidad que me están brindando. Bueno Rodín, también ha tenido oportunidad usted de vestir la camiseta de la Selección Antioquia. ¿Cuántas veces ha vestido la camiseta? Gracias a Dios estuve dos años con la Selección Antioquia, trabajando con los profesores. Tuve el primer año que vamos campeón del torneo nacional, segundo año de Juego Nacional y Juego Nacional también y nos fue muy bien, gracias a Dios. ¿Alguna vez goleador? Me faltó un gol, quedé con siete. Para ser goleador de un torneo con la Selección Antioquia. Bueno y ahora, desde hace días también está viendo toda la gente del fútbol a Rodín Quiñones con Selección Colombia. Sí, es una oportunidad que me están brindando, un pasaje de la vida de uno pues muy importante, es un orgullo vestir esa camiseta que es lo máximo en un futbolista y estoy muy contento por eso y afrontarla con la humildad, mucho sacrificio y mucha voluntad y mucha personalidad para hacer las cosas de la mejor manera que es un país que todo el mundo le está viendo a uno y tratar de ser ejemplo para los demás. Bueno Rodín, le deseamos mucha suerte en este nuevo pasaje de su vida con Selección Colombia Juvenil Sub-20 que viajan a Japón el próximo 11 de agosto a un torneo amistoso. Muchísima suerte por allá Rodín. Sí señor, muchas gracias y yo les pague por todo. Listo Rodín, muchísimas gracias a vos hombre. Gracias.